Bueno, en el caso de aquellos funcionarios que van a tener una exposición permanente a pacientes con sospecha de COVID, se determinó que deben utilizar el bus. El bus o blanco es en reemplazo de su vestimenta habitual. Esta vestimenta se tiene que poner al inicio de la jornada laboral junto con el cubre calzado y debe permanecer el funcionario con este buzo durante toda su jornada laboral. Puede colocarse sobre una vestimenta liviana que pueden utilizar debajo del buzo para mayor comodidad del funcionario. El buzo no va a reemplazar mi equipo de protección personal que está regulado a nivel ministerial. Por lo tanto, el funcionario debe sobre su buzo utilizar siempre la pechera plástica desechable. Luego de colocarse la pechera impermeable, protegerá su rostro con el full face, que es una máscara de rostro completo. Va a reemplazar el uso de la mascarilla y el uso del escudo facial. Es una pieza completa que protege tanto la vía aérea como las mucosas. En el caso de aquellos funcionarios que utilicen lentes ópticos, el full face puede ser colocado sobre los lentes ópticos para poder realizar las labores en forma adecuada. Después de instalado el full face, debe cubrir el cabello con el gorro del mismo buzo. Y finalmente se debe colocar los guantes de procedimiento y de esa manera puede ingresar a ver en forma segura al paciente que está con sospecha de COVID.